Claudio Ismenacho del Club Blooming se encuentra con nosotros luego de llevarse la victoria en el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, pero no. Alegre por la victoria que me da. ¿Metiste dos goles? ¿A quiénes se los dedicas? A mis familiares, especialmente a mis padres. ¿Cuánto tiempo ya que jugás fútbol? No, de los ocho años. ¿Y qué posición juegas actualmente? Delantero. ¿Qué le decís a toda la gente que te apoya? No, que me dé más motivación para seguir adelante. ¿Y cómo ves la organización de Fútbol Conecto en este cuadrangular? No, pues es bien bonito, ¿no? Porque hay harta competencia y así nos podemos ayudar a algún tiempo. Muy bien. Se viene una final muy importante, ¿no? Oriente vs. Blooming. Es un clásico, ¿no? Siempre va a ser especial y espero matar goles ahí. Muy bien, entonces aprovechá para mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. No, un saludo. Yo soy de Pailón, un saludo a todos. Muy bien. Ah, muy bien. Un saludo para toda la gente de Pailón y bueno, nosotros queremos agradecerte por la entrevista. Te deseamos mucho éxito en tu carrera y bueno, mucho éxito mañana también en la final. No, gracias. Gracias.